Volviendo al centro, después de la introducción técnica, como comentó Mónica, este Bobbler está igualmente en Colombia, está en el segundo espacio, en el segundo corazón del espacio que hay en Colombia, que lo tiene Carolina von Bremen. Realmente la foto es el Bobbler de la evolución cualitativa de Colombia. Y hoy los invitamos a navegar a través de este Bobbler presente en Colombia, como apoyo del corazón del espacio de Mónica y el Bobbler Saturno de Mónica, igual en conexión con Australia. Entonces, es un viaje a través del Bobbler de la evolución cualitativa y de sus energías. Entonces, los invito a tomar un sorbo de agua y llamarlo como un sistema completo de energías, Bobbler. Lo radiante y consciente que es la realidad, Bobbler de la evolución cualitativa. Evolution Bobbler. Evolution Bobbler. Evolution Bobbler. Los Bobbler de la evolución cualitativa se sintieron ser una parte importante de la geometría sagrada de los centros del corazón del espacio. Representan una corriente de la evolución. No es sólida. Esta corriente invoca el salto hacia lo esotérico, lo que permite una actualización de la ascensión en el plano de la vida como es arriba, es abajo. No tiene fronteras. A diferencia de los Bobblers de Saturno, que están sujetos a un estado o territorio. La gracia divina y un cambio de conciencia deben ser encendidos para que el llanto del corazón sea escuchado. El Bobbler de la evolución cualitativa es un intento para permitir a la mano divina entrar como resplandor y tocar los corazones de la humanidad. Es un llamado a la conciencia de unidad, más allá de la separación y el mentalismo que nos ha traído a este momento. Su intención específica es apoyar la estructura psíquica del plano de la Tierra a nivel esotérico. En la observación psíquica, el propósito del Bobbler de la evolución cualitativa fue revelado. Apoyar la integridad de la estructura interna del plano de la Tierra misma a nivel energético. Se ocupa de la naturaleza del sentir de la Tierra como organismo vivo. Está trabajando en los niveles principales. Así como el cuerpo tiene meridianos, tal como se entiende en la medicina china, el plano de la Tierra tiene meridianos energéticos. Bobbler de la evolución cualitativa es específico para estos meridianos energéticos, ayudando a mantener su integridad. Mientras que la Tierra como un organismo vivo parece estar vivo bajo coacción extrema. Este desequilibrio se ha creado a partir de la disolución de la absorción de la Tierra debidas de acciones inconscientes e ignorantes del hombre. Con esta introducción nos desplazamos posteriormente a sentir cada una de las esferas que representa este Bobbler en su conjunto. Moni, te dejo a ti el intercambio entre las esferas y vamos trabajando sobre ellas. Vamos a trabajar con la esfera central, vamos a llamarla luz radiante y consciente, esfera central. Radiante y consciente, esfera central. En esta esfera descansa la energía del arreglo 168, fuego del alma. Y la energía del octahedro, fuego del alma. Así que vamos a conectar con la esfera central y el octahedro que descansa arriba de la esfera. En todo el centro del Bobbler. Voy a leer un texto sobre el octahedro. Un radiante y consciente, octahedro, fuego del alma. En la alquimia de la creación, una visión divina apareció. Una nueva forma iluminada podría ser vista despertando bajo presión y color extremo en la densidad de este plano de existencia. En otras palabras, una forma tan evolucionada está solo permitiéndose ahora. El octahedro del fuego del alma está creando y permitiendo un nuevo espacio para que este despertar sea fallance integralmente como el cuerpo-mente mismo. Esto es parte del redesarrollo evolucionario o la reconstrucción energética de la verdadera posibilidad humana o el hombre acósmico. Octahedro, fuego del alma. Mientras las energías se van leyendo, yo las voy poniendo en el Stargate. Gracias, Raj. Permitamos, en cada respiración consciente, en esta conectividad con esta energía y con esta base central del Bobbler de la evolución cualitativa, arreglo 1, 6, 8, octahedro, fuego del alma. Permitir desplazarnos a ese misterio de la existencia en conexión con estas energías. Con cada respiración, con cada respiración, con cada aliento. En la parte superior del Bobbler, perdón, sí, en la esfera roja, en la posición 1. Encontramos dos energías. Lo radiante y consciente, arreglo 1, lágrimas de Shiva. En la visión psíquica de recibir esta energía, la lágrima apareció como la herida del amor, derramándose en las aguas sobre el plano de la tierra. La forma humana se convierte en el reflejo del plano de la tierra, recibiendo la corriente solar, la fuente de creación. Esto inicia una reconstrucción radical de las estructuras sutiles y despierta los circuitos de energía que aún no han sido utilizados. Los circuitos vivos, que no pueden sostener la intensidad de corriente solar, son animados para adaptarse a esta nueva evolución. Radiante y consciente, reversión de las luces. Con esto nos desplazamos a la esfera 2. La esfera 2 de el Bowler contiene una única energía. Es una esfera transparente, luz radiante y consciente, geometría sagrada. Esfera 2 de la tierra. Esfera 3 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 de la tierra. La esfera 3, roja, contiene dos energías, lo radiante y consciente, arreglo 38, el origen de convertirse. La visión. El Espíritu Santo en la forma de pájaro entra desde arriba, de lo trascendental al mundo líquido. Igual que el proceso de fertilización y la procreación, el pájaro en su pico, sosteniendo la impronta de la especificación de las especies, y entra al agua, mundo, el huevo. Instantáneamente al entrar el mensaje, es llevado e informa y crea una red de activación instantánea y de reconocimiento de esta impronta. Todo se mueve con rapidez. Parece reencender, reespecificar, nuevas especies, iluminación, especies en vía de convertirse en hombre cósmico. Radiante y consciente, arreglo 38, el origen de convertirse, el origen de convertirse, lo radiante y consciente, arreglo 44, principio vital. Estas dos energías conforman esta esfera roja, en la posición 3. Permitamos sentir con nuestra respiración desde el infinito y hacia el infinito. Estos dos juegos de energía expresados en esta esfera. El arreglo 44, principio volátil, Dice Yesa que es una explosión detrás del tercer ojo, una explosión de la cara, de la fijeza, de la cabeza negra, que es la duda, que es la cara de la mortalidad. Es una explosión detrás del tercer ojo, es una explosión en el asiento de la conciencia. El fallar, la falla en el crecimiento del cerebro cósmico lleva a un crecimiento de la forma mortal negra del cerebro o de la cabeza. Entonces, el principio volátil lidia con eso. Está creciendo nuestro cerebro cósmico. Gracias, Rosh. Estamos a la esfera número 4, es una esfera roja, en esta posición, y contiene también igualmente una única energía, lo radiante y consciente, magia sagrada. 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 Esta esfera es transparente y está en la posición 5 y contiene dos energías. Lo radiante y consciente, arreglo 14, la profecía de Hermes. La configuración de esta corriente se enfoca en la energía pensamiento de Ronnie O'Harley. Y contiene dentro de ella la intención de ser capaz de penetrar la caótica inversión a la que se enfrenta la existencia en este tiempo presente. Deteniendo el caos y la locura que es abundante sobre este plano de la tierra, es la aparición sagrada de este trabajo alquímico. Para despertar como seres humanos y permitir a la corriente de la luz divina entrar en este mundo, es nuestra obligación moral. Siendo capaz de penetrar lo que es oscuro y lo que es luz, lo que es corazón y que está basado en el miedo, lo que es odio y lo que es amor. Es nuestra responsabilidad como individuos en despertar en este momento. Lo divino tendrá su camino en este mundo y esto no es un asunto mediocre. Que así sea. Lo radiante y consciente, arreglo 14, la profecía de Hermes. Lo radiante y consciente, arreglo 73, el Néter de Néteres. El Néter de Néteres es visto como el principio de los principios, que es solo Dios. Fue visto como en la visión un dedo índice aparecía de la luz y estaba apuntando. Era la claridad alrededor de la mente. El círculo de la vida. Es el casamiento entre el cielo y la tierra. Es una energía que es restaurativa, de resurrección. Que nos ilumina, nos engranda, nos agranda. En la posición 6, tenemos una esfera transparente que contiene una única energía también. La energía. El radiante y consciente, arreglo 173, ley del Génesis. Ley del Génesis da lugar a la arquitectura Lo que hace manifestar puede desmanifestar Penetrante, líneas de luz, los ángulos matemáticos y números Todo vivo como un diseño actualmente siendo creado Creación actual Templo de Luxor La puesta tierra de la luz podía verse aterrizando y reflejando Aterrada a través de ángulos y símbolos matemáticos Actualmente va a ser Actualmente fue Siempre lo será Lo que es, es Lo que fue Y lo que siempre será Fue y es eterno Sin principio Ni fin Arreglo 173 Ley del Génesis Esta esfera es hoja en la posición 7 Solo contiene una iglesia Adiante y consciente Arreglo 177 Pasión crística iniciática Pasión crística iniciática Mantiene el proceso de iniciación Mantiene el proceso de iniciación Contiene la semilla del fuego alquímico y la explosión de la personalidad frontal Explosión atómica Explosión atómica Arreglo 177 Pasión crística iniciática Pasión crística ¿Vale? Distribuyendo un proceso de iniciación Bote respirar de cuerpo entero, sentir la energía descendiendo hasta los deditos de los pies. En la posición ocho, una esfera transparente, con una energía. Lo radiante y consciente, arreglo 164, el verbo. En la visión, una cruz de color negro apareció en representación de la humanidad. Este es el punto de partida. Entonces una corriente blanca de luz apareció barriendo y envolviendo la cruz negra. La cruz, sufrimiento o la carga de la humanidad. La potencia activa de la palabra, igual a tres reinos, uno mineral, dos plantas, tres animales. Cada uno debe tener uno precedente para que el otro exista. Ninguno debe sufrir el otro. Hay reglas de un reino al otro. La alegría, el sufrimiento, la creatividad para superarte a ti mismo. Arreglo 164, el verbo. Esta esfera es roja y está en la posición. Esta esfera es roja y está en la posición. Se me dio la forma de ángeles apareciendo, actualmente siendo creados como una forma. El momento era la creación continua sin fijaciones. La forma creativa viva. La manifestación electricizante de la corriente como una forma. En la configuración, la fuerza de la corriente creativa aparece indetenible y podría ser vista cayendo como lluvia. Cierra la rima de nuestras vidas, acumula los latidos bajo las formas de elección y dentro de esta gracia envolvente tejen un final a los castillos de las horas. Arreglo 47, síntesis vital símbolo 1. Radiante y consciente, arreglo 48, acción síntesis pseudo símbolo. Efecto, reestimulación del patrón divino inherente para recordar la forma del plan divino, para estimular la forma iluminada. Arreglo 48, acción síntesis pseudo símbolo. Radiante y consciente, arreglo 49, efecto sintetizante del pensamiento parasímbolo. El efecto sintetizante del pensamiento justamente es eso, es la manifestación de los pensamientos. Fue vista como el volumen, vista en colores líquidos, brillantes, creando el proceso vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la posición 10 tenemos una esfera transparente con dos energías, un radiante y consciente arregló nueve registros akashicos. El salón de los manuscritos, un espacio infinito apareciendo como una biblioteca de memoria cósmica. Todo lo que ha ocurrido siempre, pasado, presente o futuro dentro del universo, podía accederse como una memoria viva. Por lo tanto, estos cajones de cápsulas del tiempo eran los reflejos de la mente cósmica. Eventos en tiempo y espacio. Literalmente en ese espacio y estando todo disponible. Toda la posibilidad del pasado, presente y futuro retenida dentro de los cajones del tiempo. Arreglo nueve registros akashicos. Completando esta esfera, lo radiante y consciente, el mago de la astrología. Una energía ya conocida para los que vienen trabajando con nosotros desde hace tiempo en alquimio. En la posición once, una ciudad roja. Compuesta por dos energías. Radiante y consciente. Arreglo ciento cinco. Fuerza estíptica. La fuerza estíptica es contracción. Lidia con contracciones. Radiante y consciente. Radiante y consciente. Arreglo ciento cinco. Radiante y consciente. Arreglo cuarenta y cinco. Arcángeles, soles de naturaleza primordial. Círculos de resplandor rojo, sentidos como una puerta. Entra a un horno de fuego rojo. En el fuego, la espiral mortal es liberada. La tensión se disipará hacia arriba. Libera la forma interior. Libera la tensión de la materia primordial. Materia, muerte y descomposición. Sirve mientras las fijaciones son quemadas. Efecto más causa. Lo radiante y consciente. Arreglo cuarenta y cinco. Arcángeles, soles de naturaleza primordial. En la esfera número doce está una esfera transparente con dos energías. Lo radiante y consciente. Código del corazón. Visto como un bloqueo combinatorio, intrincadamente ubicado divinamente dentro del lado derecho del corazón. El código del cual se relaciona directamente con el despertar de los tres aspectos del conocimiento del corazón. O la condición realizada del despertar del corazón. El desbloqueo o el despertar a la realización perfecta. Permite el derrame de la corriente del corazón en el mundo. Código del corazón. Permitiendo el enraizamiento de esta energía en este instante. Llamamos a esta energía que la acompaña por radiante y consciente. El momento presente. La luz divina radiante inunda. Disolviendo toda la solidez. Todo el pasado, todo el futuro, todo el tiempo. Crea una nueva dimensión. Una fuerza de manifestación consciente. Un movimiento hacia la era de la luz. Un movimiento hacia 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 la luz. La última esfera. Una esfera roja en la posición 13. En configuración con estas dos energías. Lo radiante y consciente. Arreglo 1, 3, 8. Acción de fi menos 1. Dispersión. Acción, fi menos uno, dispersión. Dispersión desde el centro del corazón en cuatro direcciones. Radiante y consciente, arreglo uno, tres, ocho. Radiante y consciente, arreglo uno, tres, nueve, génesis de FI más uno. Concentración activa de la corriente de fuerza creativa, sentido en el centro de la base, centro creativo, jara. La fuerza es vista y sentida como un génesis de bolas burbujeantes. Todas las bolas parecen sostener diferentes posibilidades creativas o especies. Corriente burbujeante, energía creativa. Radiante y consciente, arreglo uno, tres, nueve. Génesis de FI más uno. ¡Gracias! Y con esto nos permitimos sentir ya el conjunto de las trece esferas de este bowler de la evolución cualitativa, ya en su conjunto y en su configuración de esta corriente esotérica, en su conjunto, o catorce esferas, en su conjunto, luz radiante y consciente, bowler de la evolución cualitativa. Permitimos sentir la corriente esotérica del bowler. Nos conectamos con este bowler de intención que está en Colombia. Lo conectamos con el bowler de la evolución cualitativa que está en Venezuela. Los bowlers de Estados Unidos. Y aquellos bowlers que también se encuentran en Europa. Damos un viaje a Australia. Nos conectamos con el bowler de la evolución cualitativa existentes allí. Como una corriente esotérica, en acompañamiento de los bowlers de Saturno y todos los corazones del espacio. En unísono, en resonancia con nuestras intenciones, con nuestra conductividad, en respiración desde el infinito hacia el infinito. Como una respuesta armónica de nuestro campo y los campos que representan los bowlers. Respiramos, somos conscientes de la energía, del fluidez de esa fuerza. Y damos gracias por esta bendición y esas plegarias que, creadas por el alquimista y por Shomi. Gracias a todos.